Mañana hay un festival de Día de las Madres. Todas las niñas hicimos un regalo. Te lo voy a traer cuando regrese del colegio. ¿Quieres que vaya contigo? Mira, ¿puedo pedirle permiso al señor? No, mamá. Mejor no vayas. ¿Quién era el hombre que te acompañó durante mi ausencia? No me digas que estás celoso, ¿eh? Sí. Te quiero mucho, Lucrecia, pero necesito la verdad. Está bien, mi amor. No quiero que te enojes. Con el único hombre que he salido es con Armando. El pobrecito me ha dedicado su tiempo y, pues, no sé, yo me sentía muy sola. Fuimos a tomar un café y nada más. No me vuelvas a abandonar, aunque sea por pocos días. ¿Sabes que no puedo vivir sin ti? ¿Por qué no deja esa tristeza, niña? ¿Qué gana con enojarse con su papá? Él la adora a Asté más que a nadie en el mundo. No te metas, María Isabel. Mi papá me pegó por causa de esa mujer y no se lo voy a perdonar nunca. Mire, niña. Una vez, mi tata me pegó. Yo sentía, sentía el mismo coraje que Asté, porque él no tenía razón. Yo no había hecho nada. Pero después lo pensé bien y entendí que él me quería mucho. Por eso me corregía. Pues mi papá no me quiere, pero no existe nadie más que esa tipa. No diga eso, niña. Asté es... Es la luz de sus ojos. Si viera lo triste que está. Piense que es un hombre joven, que tiene derecho a querer, a ser feliz. No fuera siendo. El pobre señor solo piensa en el trabajo y en Asté. Si te mandó a tratar de convencerme, pierde el tiempo. No voy a discutir con una sirvienta. Y solo te digo una cosa. Si mi papá se casa con esa señora, que se olvide de mí. Me voy de esta casa para siempre. No piense de esa manera, niña. ¿Cómo puede darle un dolor tan grande? ¿Qué saben los hijos, lo que sienten los padres? Si mi Rosicela se me fuera de mi lado, yo me moriría. ¿Ya te dijo que mañana debes ir a la escuela? ¿Es el festival de las madres? No, no me ha dicho nadita. Pues si vas, que no se te ocurra hablarme. Bastante tengo en aguantar a la Lucrecia, para también tener que compartir la escuela con una criada. La culpa la tiene mi papá por meter a tu hija en la misma escuela que yo. Además, sin trenzas, de todas maneras te ves india. ¿Y dónde vamos a pasar la luna de miel, mi amor? Me gustaría ir a Nueva York. Tengo negocios que atender allá. Ay, no. No, viajes de negocios no, mi amor. Deja tus negocios en manos de Cristóbal, ¿sí? Vamos a disfrutar de nuestra luna de miel tú y yo solitos. Sin obligaciones, no hay nada de nada. Mira qué ponerte celoso. Mi amor, ¿a quién voy a querer más que a ti? Te amo con toda, toda, toda mi alma. Espérame. Buenas tardes, Prín. ¿Qué quieres saber? ¿Qué tanto estamos aquí? ¡Ricardo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje, eh? Tú sé que te das buena vida. Pues sí. Viajes de negocios. Ya sabes que algunas personas no las pasamos trabajando. Ah, sí. No te imaginas lo que ha pasado el día de hoy. Ricardo se molestó conmigo porque su hija me vio en una cafetería con un hombre. Pero si el único que te ha acompañado soy yo. No vas a pensar mal de nosotros, ¿verdad, Ricardo? No es posible, Gloria. ¿Cómo se atreve tu padre a maltratarte por culpa de Lucrecia? No sabes cómo la odio. ¡Haces bien! Tu padre ha perdido la cabeza. Nada lo va a hacer desistir de casarse con esta mujer. Pensar que la creíamos tan buena amiga de tu madre. Buenas noches, tía. ¿Cómo has estado, tía? ¿Cómo quieres que esté? Consternada. Le pegaste a tu hija por esa mujer. Mañana vas a ir a la escuela muy bonita, Rosicela. Sí, todas mis compañeras van con un uniforme nuevo. Pero, mija, si este te lo compré hace poquito. Mira qué lindo está. Mira. Está como nuevo. Día de las madres. Ya estás aprendiendo muy bien, mamá. Ay, pues claro que sí, mija. Tengo a la maestra más buena del mundo. Tú, Rosicela. Bien sabe Dios que he dedicado la vida entera a mi hija, tía. Antes de que apareciera Lucrecia. No es verdad, tía. A pesar de que amo a Lucrecia, nunca he abandonado a Gloria. Al contrario, hasta he llegado a consentirla demasiado. La he complacido en todo. Pues entonces no te cases. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no te sientes agustado con Lucrecia? ¿Por un capricho de niña malcriada? Y yo, ¿tu padre no cuenta? ¿No te importa si tu papá es feliz o no? Ay, ya, por favor, Ricardo. No le hables así, ya. Y tú no sigas aconsejando a la tía. Gloria, mi amor, te quiero. Y eso no puedes dudarlo jamás, hija. Me siento arrepentido de haber perdido el control. Pero, por favor, tienes que acostumbrarte, Gloria. Acepta que muy pronto Lucrecia vendrá a esta casa como mi esposa. Te guste o no, hija. Te están quedando re chulos, mira. ¿Verdad? Mañana hay un festival de Día de las Madres. Todas las niñas hicimos un regalo. Te lo voy a traer cuando regrese del colegio. ¿Quieres que vaya contigo? Mira, ¿puedo pedirle permiso al señor? No, mamá. Mejor no vayas. Está bien, hijita. Pues como tú digas. Sé que voy a tener problemas con la hija de Ricardo. Es una moncosa pesada. Lo que necesite es que su papá le dé una buena paliza. ¿Por qué te enojas? Lo importante es que Ricardo se sintió mal por dudar de la honestidad de su novia. Ya ves, hasta me invitó a su casa, ¿no? Cuando vayas a la casa de Ricardo, procura mantenerte alejado de esa estúpida. No quiero que vayas a cometer ningún error, Armandito, por favor. No me creas tan tonto, mi amor. Señor, ¿te das cuenta? Dentro de muy poco, adiós, Ricardo. No tendré que compartirte más con otro hombre. Nos iremos lejos con tanto dinero que no necesitaremos regresar a México. ¿Por qué no hacen algo, señor? No, no tengo hambre, Marisabel. Gracias. Deje de pensar en lo que pasó con su hija. Ella lo quiere mucho y se va a olvidar del pleito. Ojalá, Marisabel. Ojalá, porque este distanciamiento me duele muchísimo. Pues, mire, a lo mejor la niña Gloria también está triste porque mañana es el festival del Día de las Madres. Y, pues, su mamá no está con ella. Mi Rosicela me dijo que me iba a traer un regalote. Tú deberías ir con tu hija al colegio. Elisa solía acompañar a Gloria a todos los festivales de la escuela. Rosicela no me invitó. Dale una sorpresa, Marisabel. A los hijos les gusta que uno vaya a buscarlos a la escuela. ¿Y dejar de hacer todo y título qué hacer? Yo no voy a venir a comer, Marisabel. Y Felicitas puede encargarse de todo. Anda. Acompáñale a la escuela. Que es un día maravilloso para todas las mamás. Al fin voy a conocer a tu mamá, Rosicela. Mi mamá no va a venir. ¿Por qué? Porque se fue con mi papá a los Estados Unidos. Qué pena, te vas a sentir muy triste sin ella. Sí, pero cuando regrese le daré mi regalo. Te quedó precioso, Rosicela. ¡Suscríbete al canal!